Mi nombre es Reina Calero Y lo que más me gusta de El Salvador es hacer tortillas Me gustaría ver El Salvador en paz y sin violencia Mi nombre es Nicolás Aguadalupe Me gustaría ver que El Salvador produciera más y que hubiera menos delincuencia Lo que me gusta es que es un país chiquito, soy de nacionalidad de aquí Me gustan bastantes lugares que tiene bonito nuestro Salvador Me gustaría verlo más limpio, con menos delincuencia Que hayan más oportunidades de trabajo para que uno pueda trabajar No ande haciendo nada malo, pues ande uno tranquilo de su trabajo a su casa Eso me gustaría de El Salvador Mi nombre es Yanira de Cardona, vivo acá en El Salvador Es una bolsa de arroba, lo hubiera puesto Tenemos un negocio aquí en el mercadito de Merliot Ya por 20 años estoy enamorada de mi país ¿Cuánto vale? 12 dólares ¿En la partida? Claro que sí Hay mucha gente amable, siempre dispuesta a colaborar Es algo totalmente distinto de otros países Aquí la gente es muy humilde, muy sencilla Los invito a que vengan a conocer nuestro país El Salvador Muchas gracias Únete y marca la diferencia 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 Gracias.